Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este video. Mi nombre es Miguel Valencia. El día de hoy te voy a dar un pequeño resumen sobre lo que miré, qué pasó en la conferencia que tuvieron Jack Dorsey, Elon Musk y Cathie Wood, ¿ok? Estaba mirando esta conferencia que fue de aproximadamente como una hora y tomé algunas notas, las cuales voy a compartir contigo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para traerte el mensaje tal y como ellos lo dijeron, pero claro, se me pueden escapar algunas cositas entre la traducción y mi interpretación. Pues bueno, tal vez puedan llegar algunas cosas un poquito distorsionadas, ¿verdad? Pero voy a hacer lo mejor posible para darte el mensaje tal y como es. Así es que comencemos. Esta conferencia se estuvo hablando bastante en los últimos días, especialmente en Twitter, porque en Twitter es como el Facebook del chisme, ¿no? Pero Twitter es para las criptos. Y bueno, ¿quiénes son esos personajes? Elon Musk, pues todos sabemos que es un empresario, emprendedor bastante conocido. Es fundador de Tesla, es el fundador de Space S y también fue uno de los que inició Paypal. Entonces es una persona bastante conocida en el mundo cripto. Yo tuve la fortuna de trabajar para Tesla como un año y medio y aprendí unas cuantas cosas importantes en esa compañía. Y bueno, por otro lado tenemos a este otro participante que se llama Jack Dorsey. Ahora, Jack Dorsey es el fundador de Twitter, que no es nada pequeño tampoco. Y también es fundador de un procesador de pagos que se llama Square. También es un empresario billonario bastante exitoso. Y la tercera persona que está participando en esta conferencia que participó es Kathy Wood. Y esta empresaria, esta emprendedora, tiene una compañía de fondo de inversión que se llama ARK Investments. Entonces esas tres personas son muy influyentes allá afuera y especialmente en el mundo cripto, pues son bastante conocidas. Y claro, todo el mundo está ahí queriendo saber qué es lo que tienen que decir, qué es lo que vamos a mirar a continuación. Comenzando con una de las cosas que resonó más allá afuera, es de que Elon confirmó que tanto SpaceX, Tesla y él mismo, los tres, tienen Bitcoin. Ya sabíamos que Tesla tenía Bitcoin y que tal vez también Elon Musk tenía Bitcoin. Pero nunca había hablado así abiertamente de que sus dos compañías y él tenían en su poder Bitcoin. En este caso, las compañías en su balance ship, o no sé cómo se diga balance ship en español, perdóname, pero en su poder, ¿no? Y también esto es algo que estás hablando mucho porque pues a Elon Musk se le ha criticado últimamente por haber criticado a Bitcoin, ¿no? Pero ahorita como que la gente ya lo volvió a poner en un pedestal. Y también algo bastante interesante es de que pues todos conocen a Elon como el padre de Doge, ¿no? Esa persona que pasa por moviendo Doge y riéndose y esto y el otro. Pues resulta ser que Elon sí tiene Doge, pero su mayor posición, ¿ok? Y lo mencionó en la conferencia, que su mayor posición es Bitcoin. Es la criptomoneda que más él tiene. Y eso es muy importante porque muchos novatos ahí andan poniendo todo su capital en Doge, que se ha devaluado 70% últimamente, y Bitcoin no tiene nada esperando que Doge la rompa. Y pues aprende de Elon, si te gusta su estilo, pues aprende de él. Él tiene, la mayoría de su capital lo tiene en Bitcoin, él lo mencionó en esta conferencia. Y después de ahí tiene otras dos criptomonedas. Tiene Ethereum y también tiene Doge, y lo mencionó en esa orden. No sé cuál tenga más, si tiene Ethereum más o Dogecoin, no sé, pero las tiene estas tres. Y bueno, para serte sincero, esto también, este, algunos de los argumentos que dijo Elon en esta conferencia del por qué él tiene Doge, es que dice que a veces, este, lo que menos probable, lo que menos probabilidades tenga de pasar, usualmente eso termina pasando. Él menciona de que este Doge, él le tiene fe porque comenzó como un meme, en el cual, pues, es simple eso, un meme no tiene ningún propósito. Pero él dice que este meme, al no tener nada de presión, que mucha gente lo está adoptando como, pues, simplemente para darle, pues, no sé, para reírse y tal vez para hacer lo contrario que quiere hacer el Bitcoin. No lo sé, pero él dice que apuesta por Doge porque es algo que no tiene sentido y a la vez es ilógico. Y todos sabemos que en las criptomonedas a veces lo que no tiene sentido también pega. Entonces, él dice que puede pasar que Doge también se convierta, se pueda convertir en una moneda de pago, que mucha gente la adopte porque es un meme y es divertida y, pues, nadie se lo toma en serio. Y aparte, mencionó que la comunidad de Doge es una comunidad bastante fuerte. El cual, para serte honesto, pues, me dejó pensando a mí que de momento no tengo Doge en mi portafolio. Pero para ser honesto, después de mirar un poquito su razonamiento y ahora sí que mirar a Elon Musk, hablar en serio de criptomonedas, no simplemente hablar de memes y cosas para reírse, sino hablar en serio. Ya como que me hizo entrar un poquito, como que ya estoy más, este, ahora se ha abierto a Doge, ¿no? Y pienso que tal vez invierto un poco ahí en esa cripto. Ahora sí que por si pasa lo impasable, ¿no? No sé si impasable incluso existe esa palabra, pero en fin. Bueno, también hablaron otras cosas bastante importantes de las cuales vamos a mirar a continuación. Pero antes de hacerlo, quiero agradecer ese espacio para agradecer a nuestro patrocinador de este video. Este video es traído a ti por nuestro patrocinador Crypto.com. Crypto.com es uno de los ecosistemas con mayor crecimiento de la actualidad en el mundo cripto. Ofrece tarjetas plásticas para que puedas pagar con criptomonedas alrededor del mundo en cualquier establecimiento que acepten Visa. También te ofrece la opción de comprar Bitcoin con tarjeta de débito o de crédito con tarifas muy bajas. Además, puedes prestar tus criptomonedas para generar ingresos pasivos. O de lo contrario, también puedes pedir un préstamo y dejar como colateral alguna criptomoneda. En su exchange o casa de cambio, aparte de poder hacer trading, también podrás participar en un par de eventos muy interesantes. Uno de ellos es The Syndicate, en el cual podrás comprar cierta cantidad de Bitcoin o alguna otra criptomoneda a mitad de precio. Otro evento es The Supercharger, el cual te ofrece la posibilidad de ganar más criptos con tus criptos. Puedes aprender más visitando el enlace de la descripción o mirando el video que te aparecerá en la parte de arriba en este momento. Así es que continuemos. La persona que les estaba haciendo las preguntas, obviamente les hizo varias preguntas y lo cual muchas de ellas se centraban en cómo miraban Bitcoin o qué futuro le miraban. Y pues mucho de ello ahora sí que se enfocó en las finanzas descentralizadas. Esas personas piensan que se necesita que tengamos una moneda del internet que sea descentralizada y que no sea controlada por ninguna identidad. Y en este punto también Elon Musk recalcó de que es importante que tú mismo, tú como usuario, pues tengas las llaves privadas de tus criptomonedas. O sea, que tengas tus criptomonedas en una billetera, no en una casa de cambio. Y esto, pues en mi opinión, sí está bien y no está bien porque tener tus criptomonedas en una billetera está bien cuando tienes billones en criptos o millones, simplemente lo guardas y ya. Pero cuando tú no tienes un capital, un portafolio tan amplio o tan grande como el de Elon Musk, pues a veces tú quieres ganar intereses en alguna casa de cambio. Y la ventaja de las casas de cambio centralizadas o protocolos descentralizados, pero que tú no tienes tus llaves, puede ser. La ventaja es que estas cosas o protocolos te pagan un interés en tus criptomonedas, ¿ok? Si estás corriendo un riesgo, pero también estás obteniendo intereses. Entonces ahí como que tú míralo, pero Elon Musk hizo mucho énfasis en que tú tuvieras tu custodia de tus criptomonedas para que así el dinero descentralizado tuviera más sentido. Y mencionaron también de que el dinero descentralizado como el Bitcoin y las criptomonedas, pues le dan el poder a los individuos y le quitan el poder a las identidades, a los gobiernos. Porque una cosa que mencionó Jack Dorsey es de que el Bitcoin o las criptomonedas, si esto se convierte en lo que se va a convertir aparentemente, esto va a traer paz mundial. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, y este punto lo mencionaron en la conferencia, Jack Dorsey menciona de que la mayoría de las guerras, pues comienzan por los gobiernos, ¿ok? Por mantener el poder. Y a veces para, ¿cómo se dice? Para fondear estas guerras, los gobiernos imprimen su moneda local. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos para fondear las guerras imprimen muchos dólares, entonces para pagarle a los soldados y de todo. Pero esto, ¿qué pasa? Que esto hace que el dólar se vaya devaluando al imprimir tanto. Y esto es cierto, porque si tú tienes un sistema monetario como el Bitcoin, que es descentralizado, que no depende de nadie, de ninguna identidad, y que aparte únicamente tienes 21 millones de criptomonedas con suministro limitado, pues ahora sí, si tú tienes dinero, si tú tienes Bitcoin en tu poder, tú como gobierno, pues vas a ser más cauteloso en qué lo gastas o en qué lo inviertes o qué sé yo, porque tú tienes suministro limitado, tienes dinero limitado. En cambio, actualmente, con el dólar, pues nada más imprimen más y más y más para fondear sus guerras. Y el último, las personas, los ciudadanos, los que son los que terminan pagando los platos rotos, son los que terminan pagando las malas decisiones de políticos y gobiernos. Y Jack Dorsey mencionó que él mira una tremenda oportunidad, que ahorita estamos con el dinero descentralizado, así como el Bitcoin y las criptomonedas, en una etapa muy temprana, así como lo estábamos hace 10, 20 años en el Internet. Entonces, son cositas que a uno le abren la mente y lo pueden a pensar, ¿no? Y hablando, y escuchar hablar a ese tipo de personas que son, ahora sí que, pues tienen bastante éxito hablando desde un punto de vista económico, son billonarios y que han hecho bastante plata. Pienso yo que escucharlos decir ese tipo de cosas, pues alientan y ahora sí te abren la mente, ¿no? Porque a veces nos enfocamos en que el Bitcoin ha caído un 50% en los últimos días, perdón, en los últimos meses, pero no hemos mirado todo lo que ha crecido, incluso en el último año, si lo ponemos a mirar, o en el 2020. Si nos hacemos un poquito hacia atrás y miramos la foto completa, pues vamos a mirar que el Bitcoin, pues ha hecho bastante bien. Otra cosa también que le sugirió Elon Musk a Jack Dorsey fue de que aceptara en Twitter, en su plataforma, que los anunciantes, los que se anuncian en esa plataforma, pagaran con criptomonedas, pagaran con Bitcoin, lo cual Jack Dorsey dijo que lo iba a mirar, pero aparentemente, pues se miró como que una cosa bastante positiva y simplemente ahí le tiró la piedrita en vivo. Otra cosa también, Elon Musk mencionó de que Tesla próximamente iba a reanudar, o reanudar, no sé cómo se diga, pero que iba a volver a aceptar otra vez este Bitcoin como método de pago. Elon dijo que cuando el 50% de Bitcoin se minara con energía renovable, energía que es buena para el planeta, pues iba a volver a aceptar método de pago. Dice que lo quitó porque la misión que tiene Tesla es que el mundo funcione con energía renovable. Esa es la misión de Tesla. Y yo me acuerdo de esa misión desde que trabajaba con ellos. Y si es cierto, entonces él dice que no, que cómo es posible que no pueda, la compañía no puede ser una compañía que utilice energía limpia y a la misma vez estar soportando, estar apoyando algo como era el Bitcoin anteriormente, que se minaba pues con energía que dañaba al planeta, ¿verdad? Pero dice que si más del 50% de Bitcoin se mina con energía renovable, con energía limpia, Tesla va a volver a aceptar Bitcoin como método de pago. Esto es algo positivo para la gente que está ahora sí que esperando lo que haga Elon. Aunque, pues para ser honesto, no mucha gente ha comprado Teslas o no mucha gente compró Teslas con Bitcoin y no mucha gente lo va a comprar. Porque la mayoría de las personas que compran Bitcoin lo compran para refugiarse, para conservar su riqueza y conservar su valor, no para ir a gastarlo en un carro. Pero en fin, esos fueron los puntos que yo considero más importantes de esta conferencia. Tal vez se me pudo escapar alguna cosita u otra, pero creo que hice lo mejor que pude basado en mis notas y en mi conocimiento para traerte un resumen de lo que sucedió. Así es que si me das desde aquí, te apoyaría muy... te pedo que me apoyes a regalarme un like. Eso te apoya bastante. Yo me despido de este video. Mi nombre es Miguel Valencia y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!